Las personas que hace tres días no pueden retornar a sus lugares de origen a causa de los bloqueos piden al gobierno habilitar vuelos solidarios. Muchos tienen problemas para pasar la noche ya que la terminal bimodal se haya cerrada. Sigamos esperando, ya estamos tres días acá, pero no hay cómo se arregle, yo quisiera que se arregle, queremos irnos a la paz. Quien nos dé esa solución, el vuelo solidario, pues qué vamos a hacer aquí, estamos gastando dinero. Podemos querer un vuelo solidario que había, podemos irse, no hay joven, sí, están pidiendo para volver, sí. Vuelo, que den alguna solución a toda la gente que estamos aquí esperando. De alguna manera puede haber, podemos estar también de acuerdo, queremos volver ya, tres días ya estamos.